y lo que creo que creo que miente sean bienvenidos una vez más a tiktok orgy noticia en el día de hoy la colombiana carol g anunció su gira llamado mañana será bonito pero no tan solo eso primeramente anuel doble a inicia su concierto pero la colombiana carol g no se queda atrás y se le adelanta el tiempo y es que en el día de mañana empieza la gran gira por usa tour del cantante boricua anuel doble a pero la colombiana no se detiene y también se une a los conciertos vamos a ver un poco de este vídeo donde la colombiana carol g nos da una primicia de lo sucedido pero déjenme un comentario que ustedes opinan sobre este vídeo que se ha hecho viral en todas las plataformas digitales vean un poco de este vídeo no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!